Y esa fue la semana del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, en un minuto. Esta fue la semana del presidente David Racero, en segundos. Se reunió con María Claudia Lacutir, exministra de Comercio, Industria y Turismo, experta en internacionalización empresarial, competitividad y productividad, y actual presidente de Aliadas. Dialogaron sobre los avances en temas económicos, los retos que enfrenta el sector empresarial y las reformas del cambio. Tuvo una reunión con Ana Fernanda Mayuashka, presidente del Consejo Privado de Competitividad, y Germán Arce, presidente del Consejo Gremial. Hablaron sobre la reforma laboral y las transformaciones que contribuirán a la productividad, competitividad y un crecimiento económico sostenible. Y finalmente participó en el 15º Congreso Anual de Energía de Acolgen, un espacio en donde distintas voces analizaron y compartieron sus perspectivas alrededor del sector eléctrico que cumple un rol protagónico en la construcción de la transición energética. Enfatizó en la importancia del Congreso de la República para crear consensos que involucren al empresariado, al sector público y a todas las comunidades.